¿Cómo podemos temer la inteligencia artificial y sus desarrollos futuros? ¿Debemos temer a la inteligencia artificial y a sus desarrollos futuros? ¿Tendremos máquinas superinteligentes que tomarán el control de todo el planeta en lo que se ha conocido como la singularidad? La verdad es que la inteligencia artificial, en consideración de algunos, es una empresa peligrosa porque, en caso de tener éxito, pues llevaría a la creación de ese tipo de máquinas superinteligentes. No sabemos, obviamente, si ese éxito será alcanzado. Algunos especialistas lo creen factible y otros son más escépticos. Supongamos que tenemos alguna vez máquinas con una superinteligencia artificial general. ¿Colaborarán con nosotros? ¿Hallarán que nuestra vida sea mejor? ¿Potenciarán nuestra creatividad? ¿Nos relegarán a una vida de ocio y de inactividad? ¿O simplemente nos ignorarán por completo? La unión con la máquina para los transhumanistas más radicales sería una aspiración deseable porque, en primer lugar, haría que consiguiéramos tener un soporte, un cuerpo no susceptible de enfermedades, envejecimiento y, finalmente, de muerte. De manera que, al prescindir de ese cuerpo biológico que nos ha transportado a lo largo de nuestra historia evolutiva, conseguiríamos esa inmortalidad. Pero, además, como ha defendido Ray Kurzweil, un ingeniero de Google, uno de los más importantes defensores de la idea de la singularidad, esa unión con la máquina nos permitiría no tener que ser desplazado por ellas. Evitaría que las máquinas terminaran por destruir nuestra civilización porque, sencillamente, estaríamos unidos a ellas. La estrategia, por lo tanto, no sería luchar contra las máquinas superinteligentes, como en la película Terminator, sino unirnos a ellas volcando nuestra mente en un ordenador. ¿Permiten los avances actuales de la inteligencia artificial sustentar la plausibilidad a medio o largo plazo de algo así? Bueno, por el momento, lo que tenemos es lo que se llama inteligencia artificial particular, estrecha o concreta. Es decir, tenemos sistemas de inteligencia artificial que pueden resolver tareas inteligentes con un nivel superior al humano, en muchos casos, pero son sistemas que no son comparables en versatilidad e inflexibilidad a la inteligencia humana porque no pueden adquirir esos conocimientos básicos sobre el mundo que llamamos sentido común y no pueden desarrollar tareas diferentes para aquellas a las cuales fueron diseñados. No tenemos tampoco máquinas, ni remotamente, claro, que puedan considerarse que tienen algún grado de autoconciencia. Entre otras razones, porque ni siquiera sabemos qué es la conciencia y mucho menos cómo crearla. Suponiendo que lográramos de alguna vez tener superinteligencia artificial general, es decir, máquinas superinteligentes con una inteligencia comparable o superior a la humana en versatilidad, en flexibilidad y en generalidad, esto tampoco significaría que esas máquinas desarrollaran autoconciencia y mucho menos voluntad, aunque esta es una cuestión debatida. Nada garantiza, efectivamente, que ese aumento de la inteligencia lleve necesariamente al aumento en la autoconciencia y en la voluntad. Los sistemas más inteligentes que tenemos ahora no entienden lo que están haciendo, no tienen deseos propios, no saben, por ejemplo, que están jugando a un juego y ganando en ese juego y de luego no tienen voluntad de ganar a ningún ser humano. ¿Serán los futuros sistemas de inteligencia artificial general así también? ¿O por el contrario, como algunos defienden, esa superinteligencia exigirá de autoconciencia? No lo sabemos y es difícil especular sobre todo esto y ya digo que hay desacuerdo. En todo caso, hay problemas urgentes relacionados con la inteligencia artificial de los que sí deberíamos ocuparnos porque son problemas que tenemos ya adelante. Por ejemplo, la creación de oligopolios por parte de las industrias tecnológicas, el uso y manipulación de nuestros datos, a veces para intereses contrarios a nuestros propios deseos, el uso de armas autónomas, los sesgos raciales y de género que algunos algoritmos han demostrado, los ciberataques, la desinformación, las fake news que se difunden por bots en las redes, las técnicas de reconocimiento facial y su uso por gobiernos totalitarios. Estos son los problemas de la gobernanza de la inteligencia artificial y son problemas urgentes de los que deberíamos ocuparnos.